Y Nicolás Maduro se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú en un intento para buscar más financiamiento y apoyo internacional. Sí, mientras otros países también están uniendo esfuerzos para desconocer el próximo periodo presidencial que comenzará ahora justo cuando empiece el año. Orián Brito nos acompaña. Así es, buscando más apoyo de todo el que ha perdido en los últimos tiempos. Hasta el momento se desconoce si Nicolás Maduro logró obtener financiamiento por parte de Rusia. Recordemos que la revolución bolivariana tiene una deuda con ese país por casi 2 mil millones de dólares. Nicolás Maduro se reunió finalmente con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú en un intento por buscar financiamiento internacional para su revolución. El mandatario ruso le brindó su respaldo a Nicolás Maduro. Sabemos y entendemos que la situación de Venezuela sigue siendo grave. Apoyamos sus esfuerzos para lograr la comprensión en la sociedad, así como todos los esfuerzos que están haciendo para mejorar las relaciones con la oposición. Venezuela, que enfrenta a una crisis económica, política y social sin precedentes. La deuda a Rusia, casi 2 mil millones de dólares, por conceptos de créditos solicitados a Moscú. Maduro nuevamente se escudó en la supuesta presión internacional por la situación en el país sudamericano. Hemos sido sometidos a todo tipo de agresiones, amenazas. El régimen de Maduro ha sido sancionado internacionalmente por varios países por su implicación en violaciones. A los derechos humanos, Putin aprovechó el encuentro para rechazar cualquier presión internacional sobre Venezuela. Condenamos cualquier tipo de acción terrorista, cualquier intento por cambiar el poder usando la fuerza. Mientras Maduro busca aliados y auxilio financiero, otros países se unen para desconocer el próximo periodo presidencial de Maduro que comenzará en enero del próximo año. Una veintena de países desconocen el proceso electoral en el que Maduro ganó para mantener el poder por los próximos seis años. En ese sentido, el canciller colombiano Carlos Holmes solicitó redoblar la presión internacional en contra del régimen de Maduro a través de las sanciones. Seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.